amigos y amigas muy pero muy buen día todos feliz a martes aquí andamos nuevamente ya ven tempranito trabajando para ustedes más bien trabajando para mí porque me gusta comer andamos aquí ya esperando que abran la tienda me encantan esta temporada donde todavía está oscurito cuando se levanta uno me encanta mis amigas bueno parece que ya llegaron vámonos ya andando adentro vamos a mirar mercancía ok como siempre a ver qué encontramos nuevo ya ven que esta tienda todos los días tiene algo lindo y nuevo para nosotros para adentro adiós vean esta hermosura de bolsitas y que en solamente 55 dólares tiene doble cierre cadena y corre ajustable un poquito diferente el color más bien está diferente aquí tienen un en rojo un rojo hermoso de solamente 70 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba y tienen una mochilita panzoncita es de 60 dólares como pueden ver ahí pero está chiquita y panzoncita se me hizo bonita a ver qué más nos encontramos aquí michael kors en 100 dólares toda negra tiene así compartimentos a los lados cierra en el centro y aquí tienen otra seca con cadenita enfrente 60 dólares ok vamos a mirar perfumitos ok bueno unos cuantos nada más mira la cajita tan bella creo que lo quiero comprar nada más por la caja trae esta me imagino que es cremita a ver loción body wash o sea para lavarse el cuerpo y el perfumito muy bonito todo este es de solamente 20 dólares creo que es de 50 mililitros pero ven qué bonita la cajita está preciosa para un a mí un regalito para una muchachita yo todos los quiero regalar a las muchachitas en aquí hay otro que es así igual me imagino que va a ser el mismo precio vean qué bonito trae el de bolso y el perfume grande me encanta está como forma de labial los quiero todos aquí de jessica simpson en 20 dólares son tres pero son spritzers paris hilton trae dos el perfume y el spritzer en solamente 20 dolaritos otro regalito de jessica simpson en 18 el perfume parece que es a 50 mililitros y luego trae la loción ok ando en la misma tienda el día de hoy así que vamos a ver que les llegó nuevo ok de lo que les grabé ayer ven aquí están estos pero como les digo siempre nos cucan con los zapatos más bonitos o diferentes en tamaños cinco y medio estos son de 33 dólares marca guía son así estos que son todos de tela 16 dólares de la marca en mi por el 7 y medio aquí tienen unos en amar en amarillo ya nada más en azul por 17 dólares amigas cada rato me corrigen maguita es esto creo que digo las cosas mal cuando mi niño edita el vídeo no se da cuenta esto es de 30 dólares en tamaño 6 y medio así que si de repente digo alguna cosa ignórenme y ando aquí como loco tratando de hacer todo al mismo tiempo vean otros nuevos que llegaron easy spirit dorados bellísimos estos son de 30 dólares son así muy cómodos estos ok y aquí están estos nuevos que también acabaron de llegar 28 dólares por estos de la marca gbg mucho brillo los navideños que me encantan el en el ojito a ver qué más miramos nuevo estos parece que no los miramos ayer son en tamaño 6 filas de 23 dólares vean por esto es que cada rato les digo cosas que no van con lo que está pasando ando comprando al mismo tiempo que ando grabando así que hay discúlpenme y si no me quieren disculpar pues ni modo 35 dólares por estos muy bonitos ya los habíamos mirado en estas bellezas también 37 dólares de la marca puma me encanta el color lilita que tiene en la parte de abajo y a ver estos zapatones son tamaño 11 22 dólares de la marca soda y vean nada más que está pasando con lo floreado vendrán en temporada estos son de 15 dólares de tamaño 6 dice pero mis amigas siento como que está muy grande ese número y ando en los números súper grandes y vean estos me los pidió una amiguita una clientecita de la marca carl langerfeld pero vean los vino en otro vídeo lo que pasa que a otras youtubers les graban me las alborotan y luego vienen y encontramos lo que buscan los carlos solamente los están mandando en tamaños grandes igual como estos de aquí en white tamaño grande están en 17 dólares estos ya lo rebajaron a 21 porque son tamaños grandes y pues casi nadie se los lleva vean aquí también mandaron en el tamaño pequeño y tamaño súper grande 33 dólares por estos calvins en blanco estos no llegaron en cualquier otro número nada más en este número grande 30 dólares así que si de repente miran cositas que les gusten en otros vídeos pues pregunten pues pero de todas maneras muchas veces no los mandan nada más así como les digo nos alborotan a todos 37 dólares por estos esperemos y si lleguen en tamaños más pequeños pero por ahorita solamente los tienen en 11 20 dólares por los 9 west y a ver estos son jessica simpson en 35 dólares ven que bonitos poco a poquito van llegando las bufanditas veo algunas que me gustan como esta es de la marca carl en solamente 11 dolaritos vean me encantaron estas que están en rojo son de 17 dólares es como tejido y vean son del señor tomás no se salga señor tomás usted siempre con su rojo tan bello 17 dólares por esta de la marca michael kors tiene sus letritas en doradito aquí como pueden ver muy bellas y a ver vamos a ver estas son calvin estas gruesas en gris 17 dólares también nada más que solamente tiene la seca aquí otra de michael kors en 17 dólares a ver donde está su mk aquí está en plateadita está muy bonita en gorritas parece que no ha llegado gran cosa se mira muy muy solito muy solito esta es de 15 dólares y creo que es a jessica tour en animal print otro en 13 dólares y es jessica simpson kendra y kylie en 15 dólares otro creo que también va a ser kendra y kylie no este es alexis b en 10 dólares ok de ayer a hoy llegaron pocas bolsitas bebé 20 dólares tommy como alonadita en 22 se acuerdan que les enseñé un así ayer pues aquí llegó esta otra comadre de 20 dólares nine west en guinda 19 dólares tommy así crossbody todo esto que les estoy enseñando es crossbody ok 24 dólares creo que ya todo esto lo miramos el día de ayer y de las grandes no llegó ninguna otra esta se me hizo bonita 23 dólares por ella es de la marca multi sack disculpen la música porque está altísima ok vean lo que está llegando ya todo lo navideño aquí está este kiosquito en 15 dólares tiene una casita hermosa adentro que bello ok este otro de 16 es así y otro dice que era de 40 dólares pero vean aquí están súper baratos solamente 10 dólares como la ven hago los nutcrackers en 11 dólares y vean todos estos que tienen en diferentes colores el set para dejarle la leche y las galletas al santo plus este es de 10 dólares acá tienen regalitos para poner de adorno 11 dólares por el pequeño 17 por el grande vean nada más y los tienen así también en negro con blanco los reindeer en 13 los tienen así también todos negros en 9 5 dólares por este arbolitos en 5 dólares los pequeñitos estos son de nada tiene precio de adorno yo como me enojo 4 dólares por estos vean este ay bien chiquitito y es de 4 dólares y los tienen también así bien brillositos en 10 dólares oigan estos son iguales que los que les acabo de enseñar 4 dólares por estos y vienen así como en una tacita para poner sus fotos en 7 dólares y de este lado está todo lo de otoño y aquí tienen estos en 8 dólares original este era de 23 vean ya está descontado ok pues les vengo a chismear que creen que rebajó toda la ropa de niño ayer no nos habíamos dado cuenta pues que iba a rebajar pero hoy que vamos llegando y vean aquí está un pantaloncito de la marca Nike esto es en tamaño 2 8.99 era de 13 este otro de la marca Buffalo David en 7.50 Steven Jeans 6.50 les digo que todo esto es tamaño pequeñito ok Nike en 9 hasta Adidas vean super chiquititos 7.50 7.50 por este Adidas también y a ver que veo aquí esta es de Perry Ellis y es de 12 dólares la tenían por 17 original es así nuestra chamarrita de la marca Legend en 9 dólares que viene siendo así Harley en 4 y creo que todavía seguimos en el tamaño pequeño Nautica en 5 dólares manga larga pero es super delgadita ok otra Nike en 5.50 una del señor Spider-Man en 9 y como pueden ver tienen mucha ropa de que escoger ok en tamaño 4 un set de Puma en 13 dólares original era de 18 trae 3 piezas también hay escolar para niña en 1.49 este es como tamaño 6 y es de la marca Nautica también chorecito Adidas en tamaño 12 6.50 y en tamaños grandes si alguien quiere venir a ver dígame y podemos regresar mañana ok camisas Nautica escolares en 1.99 tienen en rojo tienen en blanco a ver la blanca en cuanto sale 1.99 también de fuellito navy blue o azul navy 1.99 todos los trajes de baño también 4 dólares por este este es de 4 dólares otros 4 puro de 4 chorecito Steven Jeans pero parece que este es tamaño más pequeño nada más que está en el lugar equivocado es de 7 champion en 7 otra champion de 7 Levi's en 9 dolaritos y creo que estos son tamañitos 6 adidas de 12 dólares original estos eran de 17 bueno mis amigas me voy que el eterno me las bendiga ya saben pidan pidan y buscaremos ok las mire hasta mañana adiós abuelo a a a b a a b a a